Así como ven aquí ya terminamos las 8 vueltas, entonces ahora vamos a poner esta otra parte encima, ya les digo como tan pronto como reciba yo mi orden, ya les digo como es que vamos a poner este arete así, como es que lo vamos a unir. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bueno, ya regresamos, ahora voy a mostrarles aquí en esta orilla. Salimos del color claro, entonces ahora recogemos una del color claro y vamos a meter la aguja. Aquí por estas dos del color azul claro. Voy a agarrar aquí. Como es que le haré aquí para... Porque aquí ustedes tienen que averiguárselas para poner el... ¿Cómo se llama? Poner el botón. Yo tengo este. Tengo un negro que iría más o menos con los colores del brazalete más o menos. Voy a usar este porque tengo este otro también. Que iría más o menos con el color azul claro. Pero ahí ustedes le ponen el color que más les guste. Vamos a ver aquí qué es lo que puedo hacer. Voy a meter... Aquí en medio el botón. Así. De alguna manera. Déjenme ver qué tan chiquito está el agujerito. Voy a ponerlo así. Encima. Entonces voy a pasar la aguja así. Voy a coser... El botón ahí. Como pueda. Pasando la aguja así por las dos cuentecitas del color azul claro. Ahí voy a coser el botón. Pero como voy a usar todavía este material. Otra cosa como por ejemplo nudos y eso. Así como pueden ver aquí. Ustedes pueden seguir así. Meten la aguja así. Por el otro lado. Y por el medio de las dos cuentecitas del color claro. Les va a quedar así. Yo ahí me voy a ir de paso. Solamente pasando una vez... El hilo. Entonces le jalo. Voy a pasar la aguja. Sales en este lado de aquí. De la cuentecita. Ahora pasa la aguja otra vez. En este caso voy a arriesgarme. Voy a pasarla dos veces. Entonces ahora aquí. Salgo de este lado de aquí. Ahora voy a meter la aguja. Ahí en medio. De las dos de azul. Para así poder seguir cosiendo mi brazalete. Así. Obviamente como yo les digo. Ustedes ahí van a coser bien bonito su botón. Yo solamente les doy una idea de cómo es que va. Porque no quiero tener que cortar mi hilo. Ya que tengo bien poquito. Déjenme les muestro. Está así. Es un rollito que tiene bien poquito. Y entonces quiero seguir haciendo videos. Tengo que hacer eso. Tengo que conservar el material. De algún modo. Solamente dándoles a ustedes una idea. De cómo es que va. El brazalete. Bueno. Aquí salimos. Del azul. ¿Verdad? Del azul claro. Entonces ahora el que se sigue es. El color claro. Salimos del azul claro. Y este que se sigue aquí. Es el color claro. Eso quiere decir que no tiene color. Recogemos una. Pasamos la aguja por ahí mismo. Por la del color claro. Salimos del color claro. Ahora recogemos una cuentecita del color que se sigue. Que es el azul oscuro. Así. Ahora salimos del azul oscuro. Vamos a recoger una del azul claro. Así. Y así como ven ahí. Vayan metiendo una cuentecita del color que está al frente de ustedes. Si en el lado izquierdo está la del color claro. Levanten una del color claro. Ahora. Vayan poniendo atención para que no se les haga. Enredoso como a mí. Vayan poniendo atención en cuál es la cuentecita que sigue. Ese es el mismo color de la cuentecita que van a levantar. Azul claro. Color claro. Color claro. Azul subido. Azul subido. Azul subido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ya les he mostrado como hacer en la parte de acá de atrás. Es lo mismo, vamos a repetir lo mismo hasta que salgamos a la parte de arriba. Metiendo una cuentecita del color que se sigue. Gracias por ver el video. Se ve bien bonita, espero que les guste a ustedes tanto como me gusta a mí. Y bueno, yo como siempre, es un placer poder hacer lo poquito que yo sé, mostrarles lo poquito que yo sé. Bueno, espero que a ustedes les sirva de algo. Se mira así. Aquí ya cuando reforcen su trabajo, les va a quedar así de bonita. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se los olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias.